Mírame a la cara Y dime lo que ves Un ser loco por vivir en paz Que otra cosa es vivir sin enloquecer No soy el centro del mundo Porque un día salí Despedido hacia las estrellas Borracho del azul de cielo ¿Cómo pretendes que seas responsable? Oh, palabras que son cansancio Pero yo te prometo inventar Un lenguaje nuevo para ti Oh, la gran pesadilla es despertar Cuando no se tiene otro lugar Más allá de los propios sueños ¿Y cómo pretendes que seas responsable? Si todos nacimos para beber La vida trago Y al despertar Te recuerdo rodeada De esa quietud Con que vivías a mi lado Para ver Por el silencio primitivo Oh, palabras que son cansancio Pero yo te prometo inventar Un lenguaje nuevo para ti Un lenguaje nuevo para ti Mírame a la cara Dime lo que ves Un ser un año y solitario Que otra cosa es vivir Que otra cosa es vivir Sino soledad Y ahora mira hacia afuera Y dime lo que ves Hay un mundo yermo y solitario Que otra cosa es el mundo Sino soledad Y cómo pretendes que sea responsable No quiero hablar Ni tampoco que me hable Si al despertar Te recuerdo rodeada De esa quietud Con que vivías a mi lado Para ventar Por el silencio primitivo Oh, palabras que son cansancio Pero yo te prometo inventar Un lenguaje nuevo para ti Oh, la gran pesadilla es despertar Cuando no se tiene otro lugar Más allá de los sueños